La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días suña hana taja nando cura y yo hará y cuata taja con uran de sana chingy puto chinghundi que chico natchima bechaland ya también de esa mamá show chataray manuño dejando barama mesa nun andy nandia tan um andy a chico mali vi bate en la cara nataban y indotante y ni así cuando ella tima de estatay yo be no cuya becoye katy jesú taja mandraja qachin jesú chaco un indraña teca hay en un matutón dio ya la calla ni chanya tuve teño no move katy en oye tamandia kushin en un día judío de que chana chicato unano jesú nahana uintatu nundi y cana cotondi tubandicha nandio cha atiñu no ya caonte taja jesú taja jesú te en la cara china nahana tan inti indo mabeño y ya patichi unikibi chaco tante kweye katy jesú taja mandia judío tana cana huishiko inyukuyakuyi ya hatiñu na takundena kutana mabeño novia tabi tiyo tuku a kukani huishiko unikibi niña kutaka takankati natchin jesú mamá venya unia caje su nuna cuya y cuba de cara y chaco ni maku nura ya camba oranata cundico jesú tanyo y bindi y cancha con imantraja qachira matakua cara taja y kakuma no chinu nindi ondra ya camata tundio tanyaka jesu hundia ta ora iyo jesú manu jerusalén mabikopakua kua anji viki chana chinuri natura oran de enakua andatu nia jara bachana kuni jesú nahakua chanini na ya camba tubi kunde nirana tatobe chinini ura yenda bakati nana hakuwa chanini maingani bindi nana nura tijuni mara chachitova aranahakua chanini nandia tijuni mara chachitova aranahakua 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 chachitova aranahakua